La persona ya fue detenida aquí en el edificio La Roca de Ciudad del Eje, donde se registró un asalto frustrado. La persona aprehendida ya fue identificada por la policía como líder, aquí el Cano Godoy, de 28 años, sería de la ciudad de Hernandarias. Mientras tanto, la policía sospecha que al menos dos personas, que serían brasileñas, siguen dentro del edificio céntrico. Es decir, hay un respaldo de los policías ya en el edificio, cubrieron todos los sectores la posible salida y están en pleno procedimiento para detener a esas otras dos personas. Hasta el momento no hay todavía reporte de heridos ni otras víctimas robando por la zona. ¿Puedes describirnos un poco, Tere? ¿Dónde mismo queda el local, el edificio comercial? Sí, quería saber, ¿dónde exactamente queda el edificio? Para que la gente que conozca Ciudad del Este se pueda ubicar. Regimiento Italbatés, pleno centro de Ciudad del Este. Sería detrás del Shopping de Nón, que es un shopping un poco más conocido aquí por los pobladores, Roberto. Pero es una zona súper céntrica, lleno de comercio, galerías y con mucha circulación de personas. Ahora, este edificio, o sea, ¿el local está abajo, en la planta baja, digamos, o está un poco más arriba el local comercial? Porque normalmente ahí es como un edificio que es un shopping, ¿dónde? Sí, en los primeros pisos normalmente son los comercios y en los pisos posteriores ya los depósitos, Roberto. Estos son locales que abren temprano, ¿verdad, Tere? O sea, uno imagina a las 7 y media de la mañana que ocurra algo. En realidad abren de madrugada muy temprano muchos locales. En realidad para las 6 y las 6 y media de la mañana la mayoría de los locales de Céntrico de Ciudad del Este ya están abiertos, Roberto. Están operando. ¿Y son dos personas entonces las que cometieron esto? Serían más personas, Roberto, pero tres supuestamente quedaron en el interior del edificio. Uno que ya fue detenido y otros dos que estarían todavía adentro. No hay personas heridas. Hasta el momento no hay reporte de heridos, Roberto.